...de baja presión de la turbina y también en algunos agregados de la caldera. Estas acciones iban a asegurarían 740 megawatts en el verano. Hay que decir que los mantenimientos de Fertón 1 y de Guitera se ejecutaron cumpliendo con los objetivos que se habían trazado. En el caso de Fertón 1 alcanzó 255 megawatts y en el caso de Guitera 240 megawatts. Es decir que la unidad 1 de Fertón cuando salió para el mantenimiento que se le dio fundamentalmente de limpieza tenía 100 megawatts en el momento que salió fuera del servicio y recuperó la carga con 255 megawatts. Un trabajo que se llevó aproximadamente 10 días. 10 días, menos de 10 días. Realmente estuvieron alrededor de 9 días que se ejecutaron los trabajos. Y el mantenimiento de Guitera también, de limpieza de Guitera que tenía 130 megawatts en el momento que paró y realmente después recuperó una carga de 240 megawatts, pendiente todavía de hacer un trabajo un poco más profundo de limpieza en la cartera porque realmente estuvo pocos días fuera de servicio. Es decir que el 8 de julio, ya en un proceso de ajustes y pruebas finales para la sincronización al sistema eléctrico nacional, bueno, ocurrió un incendio en la cartera de la unidad número 2 de la termoeléctrica de Fertón. Esto fue producto de una fractura en una tubería de combustible de retorno de los quemadores que provocó un daño significativo en una de las cuatro columnas principales que tiene la cartera. Y esto impidió poder cumplir con el compromiso que teníamos previsto de que realmente se aportaran estos 740 megawatts. Fertón 2 iba a entrar al sistema con 240 megawatts, entre 240 y 250 megawatts. Y realmente se perdió completamente esa reserva que teníamos para tener en este momento en el verano. Esto conllevó también a que se repitiera la reserva mínima que nosotros teníamos previsto para cubrir la demanda en los meses del sistema, en los meses de verano en el sistema. Actualmente las reservas de operación que tenemos en el sistema eléctrico son insuficientes para cubrir la demanda del sistema y por lo que esto se hace inevitablemente en las afectaciones que estamos teniendo al sistema eléctrico en estos momentos. Para que un sistema eléctrico opere de una manera estable y segura, se requiere siempre tener una potencia de reserva disponible para enfrentar cualquier contingencia. Así que usted tiene que generar más que la demanda que tiene. Tiene que generar más que la demanda que tiene. Y en el caso nuestro del sistema eléctrico cubano, se requieren como mínimo de unos 500 megawatts, o superiores a los 500 megawatts. ¿Es equivalente a tener las dos unidades de efectos mandando? Es tener equivalentes dos unidades de efectos para poder trabajar. Nosotros estábamos previendo en el verano por lo menos tener alrededor de 150 megawatts de reserva, que era la unidad número dos de efectos. A esto se le une la inestabilidad que estamos teniendo en las unidades de generación que se encuentran operando, fundamentalmente las térmicas, y la generación distribuida por la falta de mantenimiento. Esto es una cosa que está también incidiendo, lleva incidiendo desde hace varios meses, incluso desde el año pasado, por el 21 de junio del año pasado, vienen produciendo afectaciones al sistema eléctrico. También se han producido limitaciones e inestabilidad con los combustibles, fundamentalmente el diésel, que es el que se utiliza en la generación de electricidad, y el aumento también en los últimos días de la demanda del sistema, producto del incremento también de las temperaturas. Está haciendo calor y realmente eso tiende a aumentar la demanda. La situación que presenta el sistema eléctrico nacional, hay que decir que es muy compleja y tensa, pero que tiene solución. Tiene solución lo que nos lleva a tener que trabajar más, y que realmente la solución en este momento no es de una manera inmediata. Es decir, tiene que ser con un proceso gradual de ir recuperando estas capacidades de generación. Lleva tiempo, lleva recursos materiales, tienen que también ejecutarse un nivel de importación, y aunque muchas partes y piezas se fabrican en nuestro país, disminuyendo los costos de importaciones, se necesita también materias primas para la fabricación aquí en las fábricas en Cuba, y posteriormente llevarla a los mantenimientos y ponerla a montar cuando se planifiquen estos mantenimientos. O sea, cualquier paso de forma ahora son meses en adquirir las materias primas o en poder traer las piezas. Y fabricarlas para después ser montadas. Hay que decir que algunos de estos recursos ya en estos momentos se encuentran controlados y están en proceso de ser importados al país, algunos de estos recursos. El contexto internacional también en que nos estamos desenvolviendo es un contexto complejo, y más en el caso nuestro, que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, y también tiene un impacto, que tiene un impacto marcado también en el sector energético, es una de las agravantes que nosotros tenemos. También hay un incremento sostenido de los precios de las materias primas y los materiales fundamentales y los insumos en el mercado internacional, y el aumento también de los precios del combustible, que para Cuba, como hemos explicado en otras ocasiones, adicionalmente tienen precios por encima que los que están en el mercado internacional. Para tener una idea, ministro, un barco de petróleo, como los que puede haber entrado recientemente a nuestro país, ¿cuánto le cuesta a Cuba? ¿Cuánto normalmente eso costaría en el sistema mundial de venta de petróleo? Bueno, a nosotros nos cuesta casi un 30% más, pero hay que decir que, por ejemplo, los últimos embarques que hemos podido adquirir están alrededor de los 64, 67 millones cada embarque, que traen unas 40 mil toneladas. ¿Eso para cuántos días alcanza? Eso, 9, 10 días de consumo en el país, entre la generación y también en la economía. Es decir, más de 60 millones de dólares para el consumo de 9 o 10 días del país, que es 30% más caro que lo puede adquirir otro país. En los que puede adquirir otro país. Ahí está implícito el riesgo de Cuba, el combustible hay que traerlo de mercados lejanos, no se puede, el bloqueo impide poder comprar combustible en el área, y estas cosas se nos encarecen mucho más, también el riesgo que tiene el país. Las navieras también ponen su precio porque están a riesgo también de que las sean sancionadas. Es así, así mismo. Bueno, sostener el sistema eléctrico cubano realmente resulta costoso. En medio de la difícil situación económica que estamos enfrentando, se ha hecho un gran esfuerzo para destinar un grupo de recursos financieros que necesita la generación técnica, pero hay que decir que estos recursos no han sido lo suficiente para poder ejecutar todas las acciones que se requieren en la generación. Y también requiere de tiempo para poderlo hacer. Se requieren aproximadamente 250 millones solamente anuales para sostener la operación y el mantenimiento de hoy del sistema eléctrico nacional. Esto es sin incluir los costos del combustible, ni tampoco las inversiones que hay que realizar año a año para hacer anualmente para mantener el sostenimiento también de la generación. Es decir, 250 millones es el funcionamiento normal del sistema. 250 es el funcionamiento normal del sistema. Hay que agregarle el costo del combustible y hay que agregarle las inversiones a mantenimiento amplio. Capital es fundamentalmente capitalizado. Que hay que decir que esto es una industria que funciona a las 24 horas del día y todo el año. Es una industria que realmente es una industria de producción continua. El sistema tiene una potencia instalada de 6.558 megawas. Para que se tenga una idea, en estos momentos, el promedio de disponibilidad que estamos teniendo son 2.500 megawas y se están produciendo demandas en los picos de máxima demanda del país de 2.900 megawas. Además, hay incrementos también en la demanda en los diferentes horarios del día con casi más de 100 megawas de los que veníamos teniendo. ¿Por el calo fundamental? Debido fundamentalmente al incremento de la temperatura. La generación base del sistema, bueno, ya hemos explicado, tiene una obsolescencia tecnológica importante. Nosotros tenemos 19 unidades generadoras de las 20 que tiene el país con 37 años, más de 37 años de operación como promedio. Y estas unidades en estos momentos, ya el promedio también de operación supera las 220.000 horas de operación que tienen. Es decir, que tienen horas de operación ya incluso por encima de lo que en el mundo... De la la que está diseñada, ¿no? Sí, sí. Normalmente una central termoeléctrica está en 25 años de operación y alrededor de 200.000 horas de operación. Ya las de nosotros están rebasando estas horas de operación, que no quiere decir que realmente con mantenimientos capitalizables se puedan mantener y sostener. Pero también tenemos 16 que están en estos momentos fuera también de su ciclo de mantenimiento capital. Y en la generación distribuida, que es la que se realiza con los motores AFURI y los motores 10 también han disminuido la disponibilidad a un 30% y un 44% respectivamente. Esto realmente por la falta también de tener recursos para poner estos motores en operación. Hay que decir que si en medio de esta situación las dificultades no son mayores, es porque tenemos ingenieros, técnicos y trabajadores que encuentran soluciones a muchos de los problemas que hoy tenemos en nuestras industrias. Y también hay que decir que todo el mundo tenga la seguridad que nosotros contamos con ingenieros, técnicos y trabajadores que están capacitados y que están formados para enfrentar los problemas que hoy tenemos en nuestra industria. Ante toda esta compleja situación también internacional, para nosotros tener mantenido informado a nuestro pueblo, se ha tomado la decisión de informar diariamente a nuestro pueblo del Estado en tiempo real que está teniendo la generación de electricidad. Todas las mañanas, la Salito y Bernardo ahí dando información. La Salito y Bernardo dan información precisa y las perspectivas para enfrentar el próximo día, que muchas veces las perspectivas que tenemos por la mañana a veces no son lo suficientemente exactas para por la tarde porque puede que salga alguna unidad de estas que está operando y realmente hay que estar constantemente informando. Como pasó ahora con Fertón 1. Como pasó con Fertón 1. Debemos seguir trabajando también en llegar a toda la población. Eso es algo que venimos trabajando también con los medios y con las provincias, de manera que la información sea de manera oportuna. Y también decir que tanto la UNE como el Ministerio están constantemente retroalimentados de todas las opiniones, sugerencias que nuestro pueblo plantea para ir mejorando la comunicación al pueblo. Una situación sin duda compleja, ministro, que tiene dos elementos importantes, como usted decía, la generación térmica y la generación distribuida. De esas dos tipos de generaciones estaremos hablando en esta mesa redonda con información de sus directores de cómo está en este momento la situación y cuáles son las perspectivas. Les propongo que nos sigan acompañando acá en nuestra mesa redonda.